Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista y esta mañana tenemos a un invitado muy especial. Es el Dr. Jorge Barona, pero no sin antes queremos empezar deseándoles un feliz día de San Valentín. Queremos que cada día sea San Valentín a los que estamos celebrando hoy y bueno, todos los días con nuestro querido esposo. Entonces, les voy a presentar a mi querido invitado de esta mañana, ¿sí? Es el Dr. Jorge Barona. El Dr. Jorge Barona es odontólogo de la Universidad Central de Ecuador. El Dr. Jorge Barona tiene su residencia de cirugía oral en la Universidad de Guadalajara. Es mágister en radiología oral y maxilofacial. Es miembro de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales. Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Maxilofacial. Miembro honorario de la Sociedad Peruana de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial. Es docente de cirugía de la carrera de odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenos días, Jenny. Y bueno, amigos, recuerden que estamos recibiendo sus consultas al 042-22-1618 o también nos puede escribir por Facebook en Viva Mejor TV. Y en este momento, ¿qué les parece si vamos a ver una nota que nos tiene preparada la producción? Tumores orales. ¿Qué son? Los tumores orales o de la boca son unas lesiones que pueden ser tanto malignos, benignos y precancerosos. Los tumores benignos o no cancerosos se manifiestan como un bulto en un área elevada de la boca o en la encía. Estos pueden ser causados por alguna irritación o un absceso en la encía. A pesar de no ser canceroso, es necesario que acuda al médico u odontólogo para que pueda controlar estas lesiones. Por otro lado, las lesiones precancerosas se las identifica como unas zonas blancas, rojas o rosadas y que pueden permanecer por más de dos semanas si no se tiene cuidado. En algunos casos, dependiendo de la valoración médica, es necesario extirpar la lesión precancerosa, ya que ésta podría convertirse en maligna. Finalmente, los tumores malignos o cáncer de la boca suele darse más en las personas que abusan del tabaco, alcohol o ambos. En estos casos, los tumores suelen localizarse en el interior de las mejillas o en los labios. Y bueno amigos, esta mañana ya estamos conversando sobre los tumores orales. Entonces, Jorge, cuéntanos, aparte de tener un gran gusto de tenerte esta mañana con nosotros, nos vas a hablar un poco sobre cómo identificar estos tumores orales y sobre todo qué son, ¿no? Muy buenos días nuevamente, Jenny, a todos los amigos de la universidad, a todos los amigos televidentes. Mira, en realidad el tumor debería definirse como un aumento, una masa de células que están ubicadas en un tejido, en este caso en la cavidad estomatológica y que no cumplen ninguna función fisiológica para la cual está destinado ese tipo celular, ¿no? Como dijeron ahí en la parte previa, es un bulto, es un aumento de tamaño, pero sí hay que considerar que afortunadamente estas características de los tumores orales son de crecimiento en cierta manera asintomático al inicio, pero de crecimiento muy lento. Con lo cual, ese es un aliado, hay que tener eso como un aliado para nosotros, los odontólogos, los estomatólogos, para de esta manera hacer prevención sobre todas las cosas. Qué interesante. ¿Y en qué partes orales podemos encontrarlos? Y obviamente para saber si nos debemos de alarmar o no. Bueno, la cavidad estomatológica es rica en tejido gingival, en tejido muscular, en tejido mucoso, en tejido vascular, en realidad en toda la boca. Tenemos glándulas salivales, hay más de 2.800 glándulas salivales menores, por lo cual estos son asentamientos de tumores, ya sea benignos o malignos, así que en realidad en toda la boca, en el carrillo, en la parte interna de las mejillas para que nuestros televidentes tengan una geografía un poco más exquisita, en los labios, en la exposición solar, al tragar también. Muy bien. ¿Y qué causa los tumores orales? ¿Cuál es la causa? ¿Será que tener el teléfono? No sé. Bueno, depende del teléfono que tengas, no es cierto, pero definitivamente, sí, puede que lo explotaron. Yo creo que definitivamente es multifactorial, no lo creo, sino en realidad está reportado en las diferentes literaturas científicas. En cavidad bucal tenemos ciertos factores que pueden predeterminar el aparecimiento de los mismos, por ejemplo, un mal aseo bucal, factores irritativos como placa bacteriana que se calcifica, que luego se forman los famosos cálculos o tártaro para el público en general, prótesis dentales que son mal ajustadas, que tienen continuamente un movimiento, dicho movimiento va a irritar continuamente la capa de la mucosa y va a llegar un momento en que la célula responde de una manera no apropiada y empieza la multiplicidad. Sí, doctor, o sea, eso quiere decir que si hay una persona, alguno de nuestros televidentes, que tiene una prótesis y que no está bien adaptada o le han dicho no, se va a adaptar con el tiempo o con el tiempo se le va a acomodar, ¿eso podría formarle una lesión cancerosa? Completamente de acuerdo, Jenny, o sea, eso, hay un viejo axioma entre los odontólogos, es que no se acostumbra, así mismo es hasta que se acostumbra, en realidad, prótesis, este, viene el griego adelante de, o sea, un artefacto que va a suplir un defecto, en este caso dental, si dicha prótesis no está bien confeccionada, bien asentada sobre la mucosa, el movimiento va a provocar más daño que beneficio, y eso es un hecho comprobado. Claro, y en el momento en que veamos qué signo, tal vez un bulto o un enrojecimiento o dolor. Mira, generalmente yo creo que uno debe alarmarse cuando empieza a ver un cambio de color importante. Hace algunos años se decía que las lesiones rojas o las manchas rojas son premalinas, en realidad no son premalinas, hoy se sabe que son malignas, son carcinomas in situ, lo que se considera el nombre de eritroplasia, ¿no? O la leucoplasia, que es la contraparte blanca, color blanquecino, de difícil desprendimiento. Yo creo que uno debería alarmarse en situaciones malignas cuando hay dolor. Ok. Definitivamente, o cuando hay una úlcera. Cuando hay una lesión y hay dolor. Dolor y cuando una úlcera o una llaga, comúnmente dicha llaga por nuestros televidentes, no sana o no cicatriza más de 15 días. Cuando pasa eso, tienen que acudir inmediatamente a un facultativo. ¿Y cómo podemos, hay alguna forma tal vez de diferenciar entre un tumor benigno, este, ¿cómo podemos identificarlo? Clínicamente, por ejemplo, el tumor benigno podríamos decir que es más pequeño, está más delimitado, tiene una base en la cual fácilmente se desprende un pedículo. En un tumor maligno, no tiene un borde, tiene un borde afractuoso, no tiene un borde liso, es muy vascularizado, sangra con facilidad. El dolor, que es un síntoma, por supuesto, se acompaña a dicha patología y la presencia, crecimiento rápido, ¿no? Hay tumores benignos maxilofaciales que tienen, que se exteriorizan a la cuarta, quinta década de la vida. ¿Ahí qué estamos viendo? Esa es una leucoplasia, esa es de la parte inferior, hacia la parte anterior de la lengua, es una mancha blanca, se conoce como nombre de leucoplasia, pero inmediatamente por detrás es lo que más me llama la atención, que yo veo un cambio de coloración rojizo. Te vuelvo y te repito, antes le decíamos que eso era una eritroplasia, investigaciones recientes ya lo denominan, ya le han quitado esto de eritroplasia, es un carcinoma in situ. Ah, muy bien, muy bien. Y, sobre todo, cuando se tapan los conductos y se forman esas calcificaciones, ¿puede formar estas...? En general lo que se pasa... Hay que preocuparse, porque son muy comunes, ¿no? Sí, es bastante común, por ejemplo, en el labio, los famosos mucoceles, esos son, se llaman quistes o pseudoquistes de extravasación mucosa, y tiene una explicación bastante fácil. Un traumatismo en el conducto por donde la glándula bota a la saliva, a la cavidad bucal, se corta, se cicatriza y obviamente la glándula sigue produciendo y empieza a crecer. O en los cálculos, cuando tapona la excreción de la glándula salival, ahí lo que se produce es una cialoadenitis, que significa que es una inflamación de la glándula salival que es de tipo retentivo, no puede botar o verter su contenido salival a la cavidad bucal. Esta es una causa inflamatoria, netamente. Y esta mucosele es bastante común, de hecho, ¿se lo tiene que extirpar con cirugía o se puede dejar? Con cirugía y más que todo el día de hoy, pues el día del amor y la amistad, seguramente van a haber muchos besos, besos apasionados y pueden romper un conducto salival. Hay que extirparlos porque la glándula, si no se extirpa, la glándula va a empezar a generar más y más saliva, un crecimiento anormal, y llega un momento en que, por supuesto, los tejidos tienen que ceder y luego va en un momento dado a desperdicar su contenido y es mucho más difícil sacarlas.